Hola, mi nombre es Ned Waterhouse y soy el director de diseño en Sackboy Big Adventure. Para que nos cuente cómo ha sido trabajar con la nueva consola, qué podemos esperar de Sackboy una aventura a lo grande en PS5 y profundizar en algunas funciones exclusivas de la máquina, como el uso de los controles ápticos del mando DualSense. ¿Ha sido más difícil trabajar con PS5 en un juego de lanzamiento? Bueno, este es un juego que ya lleva un tiempo en desarrollo y no creo que el hecho de que sea un juego de lanzamiento lo haga más difícil que cualquier otro juego en realidad. Obviamente es una nueva aventura para Sackboy y hemos partido de unos pilares muy sencillos, que fuese un juego de plataformas AAA y que ofreciese mucha variedad. Una vez que el equipo tuvo claro lo que quería conseguir, el resto fue más sencillo. A partir de ese momento añadimos un buen puñado de mecánicas, una gran experiencia cooperativa, pero no creo que el hecho de que fuera un juego de lanzamiento lo haya hecho más difícil. Preguntamos a Ned Waterhouse cuáles eran las características de hardware que querían aprovechar a cualquier precio. El disco duro SSD ultra rápido era una de las cosas que quería aprovechar y desde luego aporta una gran diferencia a la experiencia de juego. También el audio en 3D, que consigue que el mundo a tu alrededor resulte mucho más inmersivo, pero en particular uno de los elementos más importantes ha sido el mando DualSense. El mundo de Sackboy está construido en diferentes materiales y los controles hápticos y gatillos adaptativos nos han permitido sentir las diferentes superficies con el mando. Con niveles ambientados en la jungla, el Himalaya, bajo el agua o en el espacio exterior, ¿significa eso que cada uno de ellos añade mecánicas únicas? Sí, hemos desarrollado el mejor juego de plataformas en 3D que podíamos. Una de las cosas importantes son los controles, que sea una aventura fácil de jugar pero difícil de dominar. Pero otra de las cosas que teníamos en mente es que fuese muy variado, en los mundos que visitas y también en el gameplay. Lo que hicimos fue hacer que cada nivel añadiese una nueva mecánica, una combinación de ellas o una nueva perspectiva. Teníamos curiosidad por saber si el aspecto creativo de LittleBigPlanet se mantiene en Sackboy una aventura a lo grande. En este caso nos hemos enfocado en la parte jugable, en realizar el mejor juego de plataformas que se pudiera. Dicho esto, el juego tiene a LittleBigPlanet en su ADN y por tanto tenemos el aspecto de juego hecho a mano, ese sentido del humor británico. También tenemos más de 60 disfraces para Sackboy y una banda sonora muy ecléctica. Preguntamos, ¿cómo ha evolucionado el personaje respecto al Sackboy que controlamos en los juegos anteriores? No solo se trata del enorme nivel de fidelidad gráfica, sino que queríamos que el personaje reaccionase de un modo muy responsivo. Así que nos comprometimos a que el juego tuviese una tasa de 60 frames por segundo. Y esa ha sido una de las prioridades durante el desarrollo. También aumenta el set de movimientos que conocíamos. Ahora puede rodar, golpear, lanzarse de cabeza, un montón de movimientos nuevos y los jugadores los pueden combinar como quieran. De este modo los jugadores pueden expresarse a medida que atraviesan los mundos. ¿El modo cooperativo es uno de los elementos más importantes en una aventura a lo grande? Sí, la experiencia cooperativa es fantástica. Puedes jugar la campaña completa de uno a cuatro jugadores en modo drop-in drop-out, tanto local como online. Es una experiencia colaborativa, de modo que introdujimos una serie de mecánicas que requieren trabajo en equipo. Pero como aún es un juego de Sackboy, también hay un poco de locura y travesuras, de forma que los jugadores pueden golpearse entre ellos o agarrarse y lanzarse. Y todos estos movimientos se pueden usar para avanzar por el nivel o para molestarse entre ellos, con un tono cómico. También tenemos niveles exclusivamente cooperativos en el juego, que requieren que los jugadores trabajen juntos y que en algún punto pueden salir horriblemente mal y generar muchas risas. ¿Cómo se trasladan las diferentes sensaciones del juego al DualSense? Lo que hemos conseguido es trasladar el tacto de las diferentes superficies al mando de control. Lo mismo cuando haces estallar un globo que cuando te deslizas sobre una superficie de tela. Vas a sentir los materiales a través del mando. Esencialmente se trata de una extensión del personaje y los controles hápticos nos han permitido transmitir el tacto del juego. Después de anunciar el juego para PS5, se confirmó una versión para PS4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos? Se trata de conseguir una experiencia estupenda en ambas plataformas. Dicho esto, en PS4 no tenemos la misma fidelidad gráfica que en PS5. Tampoco la carga instantánea de los niveles gracias al SSD, ni la inmersión que consigue en el audio 3D o los controles hápticos. Tenemos un juego fantástico en PS4, pero mejora en PS5. Permite el juego cruzado entre ambas plataformas y mantiene la tasa de 60 frames por segundo. Sackboy, una aventura a lo grande, llegará a PS5 y PS4 el próximo 19 de noviembre, con el lanzamiento de la consola de nueva generación de Sony.